Hola, hoy empezamos al revés. Primero el mueble y luego la electrónica. No, la electrónica está arreglada. Este es un aparato que ya lo arreglé yo antes y lo que vamos a arreglar es el mueble, que no han tenido tiempo de dar un poquito y eso, y me han dicho que se lo haga yo y vamos a hacerlo. Entonces ya lo he desmontado el chasis, tengo nada más que la caja, aquí le pondremos una tela, a ver cuál es que le pega mejor y darle un poquito de barniz y eso. Ya lo han quitado la pintura anterior, se han lijado un poquito, está muy bien, nada más que para empezar a darle barniz y demás. Bueno, pues empezaremos por sujetar esto bien. Tenemos aquí cola y unos sargentos y lo primero es fortalecer la madera esta, la parte de abajo. Al mismo tiempo le vamos a dar un poquito aquí de masilla y en algún otro sitio que le falta. Y lijaré un poquito del frontal también, este de aquí. Pues este lo pintaremos un poquito más oscuro y este un poquito más de color madera. Para poner aquí la tela y dejarlo más o menos presentable y más, tengo que quitarle los anclajes de sujeción, junto con dos tornillos que había aquí. Este ya lo he quitado y sacaremos esta, esta parte frontal. Pues voy a tener que cambiar la táctica porque esto está tan pegado aquí al filo, está pegado, pero pegado, pegado. Que temo romper alguna de las láminas que está. Pues esto tampoco es que sea muy fuerte y no tiene mucha sujeción. Que está súper pegado, eh. Entonces no me voy a arriesgar. Voy a intentar hacerlo desde aquí y por fuera igual. Bueno, pues le estoy poniendo ya la tela. Está pintado y le estamos poniendo esta tela blanquilla. Un color clarito. Para agresarte un poco. Que queda muy bien. ¡Suscríbete!